y este es nuestro rinconcito en donde vamos a estar hablando acerca de cosas de familia de actualidad y de inspiración tal vez mi cara te sea conocida y es que empecé hace muchos años a trabajar en televisión tanto en noticias como en entretenimiento pero si realmente me quieres conocer necesito que me acompañes a un lugar muy especial llegando a mi país feliz me hacía falta un pueblo lo que más me gusta decir es que llevas nuestro país como tú te llamas alexandra y llegando a santo domingo lo primero es mismo pongo mi amor y este es mi colegio donde yo me gradué el instituto san juan bautista como que ha cambiado ese colegio ahora está grandísimo pero cuántos lindos recuerdos de estar aquí ahora lo voy a llevar al lugar que fue mi casa por muchos años ese carrito mi papá lo conocían por ese carro decían el cochecito y nosotros andamos toda la familia nos poníamos en este carro a andar y esta mata de mango esa era mi mata de mango yo me encaramaba aquí está todo mojado porque estaba lloviendo yo me subía aquí y me subía de este lado y yo me ponía a leer un libro aquí y mi mamá vuelta loca buscándome muchacha donde tú estás y yo senté aquí oh wow como yo me bajo de aquí la edad ya yo no tengo 15 ay mi madre fui muy feliz con mi papá y mi mamá y mis hermanos yo era una niña corriendo todo esto aquí y yo soñaba que algún día yo iba a lograr mi sueño de comunicar y aquí mismo nacieron mis sueños porque lo mío es contar historias eso es lo que a mí me gusta hacer me gusta aprender de la gente que entrevisto cada persona que yo conozco es una experiencia única es una experiencia es un aprendizaje porque todos en la vida necesitamos un momento en donde nos tienen que levantar necesitamos un momento donde nos tienen que abrazar necesitamos un momento en que tenemos que ver que no todo que las cosas no son tan malas como uno piensa porque hay gente que la está pasando mucho peor y esa gente salió adelante y nosotros podemos salir adelante también y eso es lo que yo quiero hablar, aprender y que aprendamos juntos tú y yo bueno, ya nos vamos para casa se acabó lo que se daba en la república esta es la parte más difícil cuando uno se va yo me he emocionado porque ahora en el avión le iba a mostrar esa salida para despedirme de mi país miren la ventana que me tocó nada eso parece una pared de vlog ríos mira quién está ahí miren quién está ahí ¿Dónde está Mr. Price? ¡Reed! Ese es mi hijo Michael Víctor que tiene dos años y obviamente va a ser parte del canal de YouTube. Al igual que moda, belleza, pero lo que más me emociona es que vamos a tener historias maravillosas de personas maravillosas. El propósito es que cada vez que veas un video te quedes con algo, algo para que lo puedas aplicar a tu vida. Así que dale like, suscríbete, envíaselo a todos tus amigos para que juntos nos vayamos en esta aventura que empieza en enero del 2019, los jueves. ¡Ay, qué emoción!